Hola, que tal amigos y amigas. Bienvenidos a mi canal Recetas de la India. Les envío saludos y bendiciones desde Ecuador. Soy Krishan Arora. Buena noticia para los amantes del picante. Hoy vamos a hacer una receta sin prender fuego y hacemos una salsa de mangos verde picante. Ideal para las personas que siempre quieren añadir un toque picante a sus comidas. Ustedes saben muy bien, en la India, todas las comidas es picante. Esta receta de hecho me la solicitó un suscriptor. Y finalmente acá traigo el video de cómo hacer salsa de mango verde picante. O como nosotros le llamamos en la India, Am Ki Chakni. Am quiere decir mango y usted sabe ki se dice de y chakni es salsa. Comencemos. Lo primero que vamos a alistar nuestros ingredientes que usaremos como de costumbre, para que le resulte mucho más cómodo. Necesitaremos un mango verde, 10 ají jalapeño o usted puede poner menos también a su gusto, ¿no? Si quieren, no muy picante. Media pulgada de jengibre. Un pimiento verde. Tres dientes de ajo. Un zumo de limón. Una cebolla. Un puñado de hierbita. Y vamos a colocar en la licuadora el mango verde. Vamos a cortarlo y colocamos dentro. Para hacer la salsa, vamos a licuar todo. Vamos a colocar el pimiento bien picado también. Añadir ají jalapeños. Estos como son pequeños, no hace falta cortarles. ¿Ok? Ahora vamos a añadir un poco de agua. Solo un poco, con media taza es suficiente. Ahora vamos a añadir las especias. Vamos a colocar comino, sabor y sal. Media cucharita de comino. Y media de sabor y media cucharita de sal. Y ponemos el jengibre y el ajo también. Vamos a licuar. Pero licuamos bien todos los ingredientes. Miren, como empieza a tomar color. Salió bonito el color. Y ahora vamos a añadir la cebolla. Luego ponemos la hierbita. La cantidad de hierbita que desea ponerlo, ponga nada más. Porque esto da un color más verde. Ok. Al final vamos a poner zumo de limón. El zumo de un limón entero. Y licuamos nuevamente. Dejamos que mezcle bien. Que se unan todos estos sabores. Para unir los sabores, ponganle media cucharita de azúcar también. Con el azúcar quedan estos sabores más deliciosos todavía. Y por último, vamos a colocar un poco de aceite vegetal. Solo un poco. Esto es para, solamente para darle brillo, nuestra salsa. Aproximadamente una cucharita es suficiente. Y licuamos una vez más. Dejamos que licue bien por un ratito para que mezcle completamente todo. Y listo. Ya está listo nuestro Amki Cherri. La salsa de mango verde picante. Nosotros comemos con chapati. Como picles curtidos. O con arroz. Y ponemos encima de ensalada también. Los ajís pueden poner poco. Si quieren comer como una salsa suave picante. O también, si no les gusta muy ácido. Entonces no pone el zumo de limón también. Porque el mango verde también es ácido. Y si pone limón, va a quedar un poco ácido. Entonces evítele poner el zumo de limón. Miren, qué bonito se ve. Un color bastante brillante que incluso le abrirá apetito de comer con gusto. ¿Listo? Ya puede degustar y probarla. Pueden comerla con samosas, con bread pakora, con cualquier tipo de bocaditos, empanadas. Incluso con arroz. Y lo que guste. Espero que se animen a seguir la receta. Prepararla y contarme qué les pareció. Y con qué bocadito o plato la combinaron. Me gusta que me cuenten sus experiencias con las recetas. Y qué tal les va cuando las preparan y prueban. Recuerden que pueden dejarme en los comentarios también sus preguntas. O qué receta les gustaría ver en el canal. Si eres nuevo por este canal, no olvide suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan las próximas recetas. Muy pronto vienen muchas más. Para seguir creciendo juntos y para seguir compartiéndole estos sabores deliciosos de la comida de mi país, por favor suscribirse. Les saluda el Chef Christian Naror. Hasta una próxima oportunidad y una nueva receta. Bendiciones, muchas gracias. Buen apetito.